El general de la Policía Nacional, William René Salamanca, informó las estrategias de seguridad que blindarán el suroccidente del país durante las elecciones regionales, pues serán cerca de 14.000 uniformados que patrullarán cada rincón de los municipios con alerta de riesgo electoral. A nivel nacional, las autoridades arrojan que serían cerca de 676 municipios con riesgo electoral. Por otra parte, también en el marco del Plan Democracia, en el Departamento del Cauca, el Ejército Nacional desplegará 6.000 soldados en los 580 puestos de votación ubicados en esta parte del país. El comando específico del Cauca dispondrá de más de 6.000 de sus efectivos. Estarán distribuidos en los 41 municipios del departamento con el ánimo de poder garantizar la tranquilidad y el derecho al voto el próximo 29 de octubre. Así las cosas, los ciudadanos se sentirán tranquilos y seguros por el dispositivo que vamos a adoptar para estas justas elecciones. Más de 2.000 soldados brindarán seguridad en ejes viales, apoyando a las demás autoridades con el fin de verificar que los comicios no se vean alterados por acciones terroristas o de constreñimiento por parte de los grupos armados organizados que delinquen en la región, en especial en Argelia, Balboa, al sur del departamento del Cauca, donde se han registrado recientemente hechos de inseguridad.